Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del realismo francés. A ver, veamos los aspectos del realismo francés. La semana pasada estuvimos hablando del realismo ruso. Ahora vamos a ver el realismo francés. ¿Qué es el realismo? El realismo es un movimiento literario que surge en Francia durante el siglo XIX como oposición al romanticismo. Ese romanticismo de carácter individualista y subjetivo que estaba agonizando. Tuvo como mejor medio de expresión y difusión la novela y el entayo. Aquí podemos observar la sociedad francesa de esa época. El contexto histórico en el cual surge el realismo es lo siguiente, mira. Surge en plena revolución industrial, ya, cuando en la sociedad se producen cambios sociales, políticos, económicos, culturales y estéticos. La sociedad comienza, pues, a basar su economía ya no en la agricultura, sino surge en el capitalismo. O sea, comienza a basar su economía en lo que es este sistema capitalista en los cuales comienzan a proliferar, pues, fábricas. Comienzan, pues, los campesinos comienzan a venir del campo hasta la ciudad y se crea una nueva clase social llamado proletariado. Y este proletariado se enfrenta a la burguesía. Entonces, mira, con el cambio, con esta revolución industrial, surge, pues, el proletariado que está conformado por personas que trabajan en esas fábricas y, de alguna manera, eran, pues, explotados. Es así de que se da esa lucha, ese enfrentamiento con esa clase burguesa que son los dueños de esas fábricas que se van enriqueciendo. Es así que en 1870, por ejemplo, en Francia se produce, pues, este choque, esta guerra, se podría decir, entre proletariados y burgueses, y se instituye la Tercera República Francesa. Ahora, también, en contexto histórico donde se desarrolla el realismo, está marcado porque aparece el pensamiento socialista, con el alemán Carlos Marx y Federico Engels, que van a publicar el manifiesto del Partido Comunista. Este filósofo alemán, Karl Marx, captó, ¿no? O sea, había visto que todos los problemas que estaban generándose en ese entonces, o sea, que esos problemas generados al proletariado, se habían suscitado a raíz del capitalismo. Él estaba defendiendo los derechos de esa gente que pertenecía al proletariado. Decía que el Estado no defendía el bien general, solamente defendía el interés de unos pocos. De ahí surgen, pues, estas ideas socialistas, ¿sí? También, en esa época, en ese contexto histórico de aquellos años, surge el pensamiento positivista, ¿ya? Con Augusto Conte. Él comienza a desarrollar los preceptos del positivismo. ¿Y qué era el positivismo? Era una corriente de pensamiento que admitía únicamente lo comprobado por la experiencia y la razón. Entonces, justamente, los artistas y escritores realistas tomaron muy en cuenta esta corriente del positivismo. Tal es así que los artistas y los escritores buscaron retratar fidedignamente la realidad y para ello se dedicaban a observarla minuciosamente. Entonces, fíjate, ¿no? Todos estos cambios surgen en lo que es la... cuando el realismo recién está surgiendo, ¿no? Se produce la revolución industrial, fíjate, ¿no? Aparece pensamiento socialista, surge el capitalismo como una nueva forma de... Una forma de economía y también surge lo que es el positivismo con Augusto Conte. Bien. Vamos a ver, entonces, que en Francia, el realismo se sustentó en la observación rigurosa, inmediata y directa de la sociedad de ese entonces. Trató de reflejarla de forma objetiva, fidedigna, rechazando, pues, todo lo que era la imaginación y la fantasía romántica. Los autores realistas describieron escenas de la vida cotidiana, como puedes observar aquí a través de la pintura, no preocupándose por temas más económicos, sociales. Mira, acá, por ejemplo, podemos ver a los pintores que también han retratado, no pertenecientes a esta corriente del realismo, han tratado de retratar escenas propias de la sociedad de ese entonces. Es por ello que eso que los escritores y artistas, pertenecientes al realismo, mostraron un estilo preciso, sensato, ¿no? Trataron de recurrir a la verus y mitusa, de demostrar todo lo que podían, o sea, todo lo que sucedía en ese entonces, en ese entorno. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles fueron las características y los representantes de esta literatura? Bueno, una de las características principales fue la observación del mundo humano y material. Lógicamente, predominaba la razón sobre los sentimientos, o sea, la razón sobre los sentimientos. Se ve la realidad como lo que es, no como lo que debería ser. Se ve, bueno, se caracteriza por un estilo sobrio y preciso. Además, se da preferencia por la narrativa, porque a través del cuento y la novela, estos géneros literarios permitían la descripción de la, de la digna, ¿no? Del entorno que, de la sociedad de ese entonces. El tema central que tuvieron las obras pertenecientes a la literatura realista fue la sociedad. Y está de más decir que buscaron ser objetivos. ¿Cuáles fueron los representantes de la literatura francesa? Bueno, los pioneros fueron Henry Bailey Stendhal con su obra Rojo y Negro y Honoré de Balzat con su obra La Comedia Humana. Luego llega el realismo, llega su desarrollo pleno con la obra de Gustavo Flaubert de Madame Bovary. De Madame Bovary, que nos cuenta, es una novela muy bonita que luego vamos a ver. El término realismo fue acuñado por primera vez por el pintor Gustave Kouwer. ¿Qué pasó con este joven? Bueno, él fue rechazado en el salón oficial, o sea, para presentar sus pinturas. Entonces, como a raíz de ese rechazo, él organizó una exposición de sus pinturas y le puso como título el realismo. Y a partir de ahí, pues, se acuñó ese nuevo término para describir, para... Bueno, que puso nombre, pues, a las obras tanto artísticas y literarias de ese entonces que se dedicaban a mostrar la realidad tal cual era. Hablemos ahora de Henry Bailey Stendhal. ¿Quién fue Henry Bailey Stendhal? Bueno, este señor, su nombre verdadero fue Mary Henry Bailey, pero él usó muchos pseudónimos, siendo el más conocido de todos ellos el de Stendhal. Nació en el 23 de enero de 1783 en Francia. Él fue uno de los primeros que comenzó a indagar, que comenzó a hacer un análisis de la psicología de sus personajes. Y hasta se podría decir como que fue un precedente a lo que hizo Dostoyevsky. Dostoyevsky, ¿ya? Ojo, y lo que más se valora o que lo que más se destaca en su producción literaria es ese, ¿no? Que muestra un agudo análisis de la psicología de los personajes. Esto lo podemos ver a través de Julián Torell, personaje principal de Rojo y Negro. Y también vamos a ver la concisión de su estilo. Es considerado uno de los pioneros, ¿no? Uno de los primeros y más grandes, importantes literatos que pertenecen al realismo. Sus obras que más destacan son El Rojo y Negro, o Rojo y Negro, donde hace un análisis de la sociedad contemporánea de su época, vistos a través de la vista de un ambicioso joven de provincias que se llamó Julián Torell. Otra obra que destaca es La Cartuja de Parma, publicada en el año de 1839, donde va a narrar las vicisitudes de un joven noble que se ve envuelto en intrigas políticas. Bueno, Stendhal falleció el 23 de marzo de 1842 en París, de un ataque al corazón. Veamos un poco de su novela Rojo y Negro, o El Rojo y el Negro, como también se titula, ¿no? Bueno, esta historia nos habla, como tu personaje principal, tiene al seminarista Julián Torell, que es el hijo de un carpintero. Es un joven ambicioso y de alma apasionada, y además es una persona muy inteligente, que lee bastante, inclusive, ¿no? Se ha hecho amigo del cura del pueblo, y este cura fue le ayudado, le enseña inclusive latín, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? El cura del pueblo le consigue el empleo de preceptor de los hijos del alcalde de Berriere, el señor Renal. Entonces, él, Julián Torell, entra a trabajar como preceptor, o sea, como el tutor, como el profesor de sus hijos, de los hijos del alcalde. Y ahí se enamora de la esposa del alcalde, la señora de Berriere. Entonces, pues, ambos, la señora del alcalde, la esposa del alcalde, era una joven muy guapa, muy, muy, realmente era bastante jovencita, y ella, pues, también no quería faltar a su esposo, porque también era una joven bastante dedicada a la iglesia y todo lo demás, pero, sin embargo, no puede, pues, con ese amor, ¿no? Y es así que los dos entran, pues, en una, bueno, llevan una doble vida, ¿no? Bueno, prácticamente, Julián Torell se convierte en el amante de la señora Renal. Entonces, todo, mira, pero para esto hay una joven que es la doncella de la señora de Renal, de nombre Elisa. Elisa está enamorada de Julián y ella quería que Julián se acercase con ella, pero, sin embargo, pues, Julián la desprecia por la señora de Renal. Entonces, Elisa se da cuenta, pues, del amor que existe entre ellos y denuncia este hecho, pues, denuncia este hecho y es por eso, pues, es una serie de cosas que suceden. Julián tiene que salir de la casa, ¿no? La señora, Julián tiene que salir de la casa porque el cura también sabe, por boca de Elisa, sabe que él está faltando, pues, el respeto al matrimonio, ¿no? Sabe que se ha convertido en el amante de la señora Renal. Es por eso que el cura de Chelán lo envía fuera de la ciudad de Berrieres y básicamente lo envía al seminario de Besancón para que él por ahí pueda convertirse en un cura. Ojo, la manera de ascender socialmente, que era lo que quería Julián, era de dos maneras. O casarse con una dama de sociedad, de abolengo, con dinero, o también convertirse en cura. Entonces, Julián, pues, contento, se va al seminario de Besancón. Después de una corta estancia en el seminario, bueno, es nombrado secretario y poco después confidente del marqués de la mole. O sea, ahí, cuando estaba en el seminario, él dejó notar, pues, su entusiasmo, su... Era muy, muy despierto, era muy inteligente. Y justamente estas características fueron las que lo llevaron a convertirse en el secretario de este marqués de la mole. Y se va a trabajar con el marqués de la mole, se muda a París y allí seduce a la hija del protector, una joven altanera de nombre Matilde. Entonces, Matilde, pues, es una joven, porque en un inicio desprecia a Julián y posteriormente, pues, se enamoran ambos. Y Matilde está esperando un hijo de Julián. Entonces, el padre, pues, el señor de la mole, muy molesto con Julián, tiene que hacer lo posible para que pueda subir, para que pueda mejorar su situación económica. Y comienza, pues, ¿no? Prácticamente se le abre un futuro ya nuevo a Julián. Y cuando ya, incluso, ¿no? Ya va a casar a su hija Matilde con Julián. Entonces, si hay un futuro que le espera, pues, ya Julián podría decirse que con esta boda ya habría ascendido socialmente. Y todo estaba muy, muy bien, hasta que de pronto llega una carta de la señora de Renal, en la cual acusa a Julián de infamia, lo acusa de querer solamente aprovecharse de las mujeres para poder ascender socialmente. Entonces, Julián, pues, cegado por toda la ira, que de alguna forma, mira, después de que esta carta hace que Julián, pues, pierda, ¿no? La posibilidad de ser aceptada en la familia de la mole. Entonces, monta en cólera y la busca, va a la ciudad de Berrieres y le dispara. Entonces, ella estaba en la iglesia, entonces, justamente, entre la iglesia y pum, comete el crimen. Entonces, es por ello que Julián es encarcelado, es detenido y encarcelado. Luego vemos cómo es que Julián, en sobre él, en vez de repente de arrepentirse, ¿no?, de lo que había hecho, tiene un juicio. Ah, pero para esto, la esposa, la señora de Berrieres, perdón, la señora de Renal, esta señora que lo acusó, a quien Julián disparó, no falleció, se recuperó. Entonces, Julián, pues, se le abre en un juicio y él se defiende y comienza, pues, a dar un monólogo, un discurso, perdón, un discurso bastante fuerte para la sociedad de ese entonces, donde acusa, donde dicen, ¿no?, que el crimen que se le acusa no es solamente el hecho de haber atentado contra una persona, sino el crimen por el cual todos lo estaban sentenciando era por su deseo de superación, porque no podían soportar la idea de que un campesino, o sea, un hombre así, que no tenía mucho dinero, suba o hacienda socialmente. Y así termina la obra, ¿no?, cuando Julián es ajusticiado y es decapitado, y vemos cómo Matilde, así con una interesa, ¿no?, coge la cabeza de Julián, se la lleva y la entierra con sus propias manos. Y así termina, pues, esta obra. Y la señora de Renal, años más tarde, fallece de pena al lado de sus hijos. Aquí el tema principal que se puede notar en rojo y negro es, pues, el arribismo de Julián Sorel, ¿no?, sus ganas de querer ascender socialmente. Y vemos cómo él también, ¿no?, realmente se enamora y termina, bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de Noré de Balsat. ¿Quién es Noré de Balsat? Bueno, es otro escritor realista francés que nace en mayo de 1799. Sus primeras obras que escribió fueron teatro y novelas melodramáticas. Pero, sin embargo, estas obras suyas no tuvieron mucho éxito y por un tiempo vivió en extrema pobreza. Quiso ser editor, pero esta actividad le resultó en un fracaso que le endeudó para toda su vida. Él, después, mira, después de querer escribir por piezas teatrales y que no le fue muy bien, comienza a escribir su primera novela, Los Chuanes, y es a partir de esta primera novela que en 1929 comienza a tener éxito. A partir de esto comienza a escribir, se dice, como más de 100 novelas y relatos cortos y los cuales los va a reunir posteriormente después en una obra monumental llamada La Comedia Humana. Y en esta obra, que estaba constituida por todos, por estas 100 novelas y relatos cortos, de alguna forma representaba a la sociedad francesa, ¿no? Con todas sus especies humanas, ahí podíamos ver, pues, representados muchas realidades de diferentes personajes. Podíamos ver, por ejemplo, a la mujer que engañaba a su esposo, podíamos ver a los burgueses, a los proletariados, a todos los integrantes de esa sociedad de esa época. Bueno, él en 1950 se casa con la condesa polaca Evangeline Hanzka. Él siempre estuvo enamorado de esta joven, esta condesa, pero ella le prometió casarse apenas en viudar. Entonces, mira, él se casa en el año de 1950 y en ese mismo año, a los pocos meses, fallece. Dentro de La Comedia Humana hay muchos cuentos, muchas historias, pero el día de hoy yo te voy a contar un poquito de Papá Goriód. ¿Quién es Papá Goriód? Bueno, la historia trata así. En una pensión de Boquer viven varios pensionistas, entre los cuales destaca un joven ambicioso de nombre Eugenio. Después también hay un enigmático que se llama Bautrin, y un viejo que es Papá Goriód, ¿ya? De quien todo el mundo se burla, aunque él no se preocupe, ¿no? De esto. ¿Qué le ha pasado? Mira, este señor, Papá Goriód, vive en esa pensión, pues, en el último, en el cuarto más modesto, en el cuarto más sencillo, pero sin embargo, la dueña de la casa le dice, no, yo veo que siempre te vienen a visitar dos hermosas jóvenes. ¿Cómo es posible que tú las embauques? ¿Qué es lo que haces con ellas? Le dice, ¿no? Y estas hermosas jóvenes que vienen, pues, en coches muy bonitos, y con unos vestidos también muy caros, muy lujosos, resultan que eran las hijas de Papá Goriód. Una se llamaba Anastasia y otra se llamaba Delfina, que inclusive, bueno, era una condesa. Papá Goriód era, en sus años mozos, había sido un fabricante de fideos que, muy rico, ya muy acaudalado, pero que se quedó de alguna forma pobre por lograrles conseguir a sus hijas un buen porvenir, ¿ya? Entonces, mira, Eugenio comienza a frecuentar a la hija Delfina, a la hija de Papá Goriód de nombre Delfina, y comienza inclusive a cortejarla, muy a pesar de que ella está casada. Papá Goriód incluso lo sabe y consciente, ¿no? Le dice a su hija, que mi más grande deseo es que tú te cases con Eugenio, y te divorces de tu esposo, que veo que no te hace feliz, me dice. ¿Y qué era lo que pasaba, pues, con estas hijas? Estas hijas eran muy frívolas, les gustaba el lujo, y no veían, no frecuentaban a su padre. Y es más, las veces que su padre las iba a visitar eran todas esas veces donde los esposos de ambas no se encontraban en casa. Bueno, sucede que en esta pensión, este bautrín le dice a Eugenio, ¿no? Oye, mira, fíjate cómo es la realidad de las cosas. Esta hija de la que tú te has templado, Delfina, ella no te quiere para toda la vida, ella te quiere nomás para un rato, ella también tiene como amante a otra persona, le dice. Y luego también le comenta que pueden sacar mucho provecho de su buen ver. Eugenio era un joven muy, muy agraciado, y le dice, mira, aquí en la pensión tenemos a una joven que te está observando, y esta joven tiene un padre que es muy rico. El padre puede morir y tú te puedes casar con ella, porque no aprovechas, le dice, ¿no? Le propone, pues, ese plan. Le propone que por medio de un crimen que este bautrín va a cometer, que este, acá está bautrín, va a cometer, le propone que él pueda casarse con la hija, ¿no? De esa persona a quien él va a asesinar. Bueno, este sería un tema secundario. Finalmente, este, esto no pasa, ¿no? Este joven Eugenio, o sea, comienza, pues, a analizar esas cosas, y ahí, bueno, como que era bastante recto. Entonces, no hace caso de la propuesta de esta persona que vivía también en la misma pensión. O sea, no hace caso de la propuesta de bautrín, ¿ya? Entonces, Eugenio, este, se libra, ¿no?, de los compromisos que le envolvían a bautrín. Y lo bueno de Eugenio es que es el único que está, pues, siempre al lado de Papá Goriód. Tal es así que lo asiste hasta los últimos días de su vida. Inclusive, cuando Papá Goriód ya enferma, él trata, puede ayudarlo, manda cartas a las hijas para que vengan a verlo. Incluso esta joven a la que cortejaba, esta hija a la que cortejaba, tampoco le interesa venir. Delfina, que así se llamaba la hija, manda, pues, a decir que está muy ocupada, que no puede venir a ver a su papá, que ya lo vendrá a visitar en otro momento. Entonces, aquí Eugenio se da cuenta mucho más, ¿no?, de la frígola que podía hacer. O sea, finalmente, Papá Goriód agoniza, ¿no? Ya está agonizando. Y él pide, pues, que ver a sus hijas. Y Eugenio le miente, porque le dice, sí, va a venir. Delfina se le ha presentado una serie de cosas, pero sí va a venir a verte. Finalmente, Papá Goriód fallece. Y la obra, y mira, la obra termina cuando las hijas, con el sepelio de Papá Goriód, incluso las hijas ni siquiera se dignaron a asistir al sepelio. O sea, no fueron capaces de ir a darle el último adiós a su papá. Murió en medio de la miseria. Tal es así que Eugenio todavía tuvo que vender una laja que tenía Papá Goriód para poder costearle su entierro, su sepelio. El anciano es enterrado. Y ya, pues, ahí termina la historia. Algo realmente muy, muy triste. Ahí podemos ver, ¿no?, que... Mira, acá dice, el anciano es enterrado en el Pere, la Chaisi, envuelta en una mortaja pagada por Rastinac y uno de sus amigos. Rastinac es Eugenio. O sea, pagada por Eugenio, que vendió, como te digo, ¿no?, esta laja para poder pagarle un entierro digno a Papá Goriód. Ahí podemos observar toda esa pena que... que se puede ver, ¿no?, en este señor, que en algún momento fue rico, y como que se dedicó a darle todo a sus hijas, y ellas no le correspondieron con un bien. Ah, y ahora que recuerdo, justamente cuando estaba a punto de fallecer, Papá Goriód le pidió a Eugenio que siempre se acuerde de sus padres y que nunca cambie, que siempre los tenga presentes. Como que haciendo una llamada, ¿no?, de atención. Luego vamos a ver al escritor Gustavo Flower, también un escritor francés. Con él se dice que el realismo llegó, pues, a su punto máximo, ¿ya? Él nació en diciembre de 1821 en Rouen, Normandía, que es una provincia francesa, y murió el 8 de mayo de 1880, en una casa de campo en las cercanías de Rouen, donde vivió con su familia casi toda la vida, ¿ya? Fue hijo de un médico, de joven fue a París a realizar estudios de derecho, pero debió dejarlos por motivos de su salud precaria. Por ello se dedicó de lleno a la literatura. Fue un notable novelista perteneciente al movimiento de realismo, ¿ya? Su obra más importante es Madame Bovary, ya que fue escrita en 1857. Y justamente de esa obra es la que te voy a hablar un poquito el día de hoy. Esta novela nos narra la historia de la bella Emma Roubault, esta joven que es hija de un humilde granjero, ya ella fue educada en un convento de monjas y con una mentalidad romántica, o sea, siempre estuvo de la mano, pues, los libros propios del romanticismo, ella siempre se imaginaba, pues, escenas propias del romanticismo, ¿ya? Luego vemos que su padre tiene un accidente y para esto el doctor Carlos Bovary va, pues, a visitar a su padre. Carlos Bovary se enamora de Emma y con el tiempo, para suerte de Carlos, que estaba casado con una señora mayor, fallece, queda viuda, y contrae denuncias con Emma Bovary, Bovary, ¿ya? Entonces, Emma Bovary, pues, se casa toda ilusionada, pero luego se siente muy triste al ver que su esposo, como que no le presta mucha atención, su esposo, como que la deja un poco abandonada y esto le asume en una terrible depresión. Es por eso que se trasladan a vivir a Yondille, cerca de Ruán, para que cambie de ambiente. Y ahí, pues, asisten a un baile y en ese baile, en el Castillo de los Marqueses, Emma se da cuenta, ¿no?, que está siendo observada por otros hombres y despierta en ella la hermosa mujer. Se comienza, despierta en ella, pues, el querer vivir, no sé, otro tipo de vida, ¿no? despierta en ella, pues, los anhelos de una mujer de esa época. Carlos, esposo, en vez de divertirse con ella, era una persona que solamente llegaba a su casa y como que era el típico hombre que llegaba todo cantado, apagado y como que no le importaba mucho a su esposa. Es por eso que Emma Bovary busca tener, pues, otro tipo de, otro tipo de repente de desfogues, por decirlo de alguna manera, y se enamora, pues, de varias, de otras personas, ¿no? Ella es consciente de su belleza. Se enamora perdidamente de un joven, León Dupis, con el que mantiene una relación platónica. Posteriormente, después, también tiene, tiene otro amante que se llama Rodolfo Polanger. Ya él, este Rodolfo conquista a Emma y cuando, en el poco tiempo de que su amante, León, la deja, pues, ¿no?, como que la abandona un poco entonces ella como que se distrae con él. Bueno, finalmente vamos a ver que Emma comienza, pues, ya a vivir un poco de las civilidades de su, de la sociedad, comienza a endeudarte, comienza a vestir bien, comienza también incluso un poco a mantener a su, a su amante León, que era también de familia humilde. Finalmente, con Rodolfo, ella, pues, ella tiene una hija, ya pequeña, y, bueno, con motivo de una calorada discusión con su suegra, Emma, pues, se enoja con su suegra, ¿qué pasa? Mira, le propone, ella está cansada de que su suegra también como que la controlaba un poquito, le dice a su amante, escapémonos juntos, y su amante, de ese entonces, Rodolfo, le dice, sí, ya está bien, nos vamos a escapar, pero finalmente la deja sola y no acepta, pues, la deja prácticamente con el plan de huir y no lo hace. Entonces, la adúltera, Emma Bovary, deja, pues, a este amante Rodolfo y otra vez retorna a los brazos de su joven amante León para llenar, pues, otra vez su pedio. Bueno, y él, y ahí, pues, Emma comienza a endeudarse de más y más cosas que finalmente estas deudas, al final, la llegan a, ¿qué te puedo decir? O sea, ya no puede soportar, ¿no? Tal es así que, inclusive, el cobrador, el cual le había prestado, pues, el dinero que le había facilitado para poder darse una vida de lujo, una vida derrochadora, viene, inclusive, a su casa y se le llevan las cosas. prácticamente, pues, vienen los cobradores a poder llevarse lo que tenía de valor para poder, este, acortar la deuda que tenía Emma. Entonces, desesperada por esas deudas que son impagables, ella se suicida tomando arsénico. Y aquí podemos observar, ¿no?, cómo está postada en esta cama, Emma, y acá su esposo, vamos a ver, Carlos, ¿no?, que se entera de todo lo que su esposa hacía, ¿no?, y también se lamenta de todo lo que había sufrido y finalmente, pues, termina la obra. vemos que Carlos también fallece, tal vez de depresión, tal vez fue de pena y su hija se queda a cargo de un familiar. Y ahí termina la obra. Muy bien, jovencitos, esperamos hasta la próxima clase. Gracias.